Mi charla ha sido un poco como una presentación sobre Mario Montalbetti, pero bueno, voy a hacer, ahora me piden como, o voy a hacer una mini introducción antes de que comience. Mario Montalbetti se estudió lingüística, no estoy muy seguro, pero en el MIT. Fue discípulo, el director de su tesis fue Noam Chomsky, después a nivel académico has tenido diferentes intereses, la CAN, etc., pero la cuestión es que aparte de tu trabajo como profesor de lingüística, también en la Universidad de Arizona, en un momento dado vuelves a la Pontificia de Lima, y aparte de tu producción como lingüista, como profesor, también como teórico de la lengua, como por ejemplo en Cajas, que es un libro un tanto ambiguo, pero que sin duda tiene una influencia de tu trabajo como académico, aparte de toda esta producción tienes una producción poética que comienza muy pronto en Lima, y de hecho también se traduce en colaboraciones en publicaciones como El Hueso Húmero, por ejemplo, también una relación muy interesante con la fotografía, con la crítica de fotografía, y durante un tiempo has estado publicando pocos libros, hasta el 96, puede ser, hasta el final de los 90, y desde entonces has ido publicando regularmente, la verdad es que, además es un placer tenerte aquí, porque desde hace unos años cada vez estás siendo más considerado o algo así, ¿no? Y además publicas no solo en Perú, sino en España, en Mansalva acaba de publicar, la editorial argentina acaba de publicar una antología de tus poemas, hay libros, como recopilación de tus poemas, en editoriales, en editorial liputiense, en España, pero también en una editorial mexicana, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si presentarte más, yo creo que no hace falta. Vale, vale. Bueno, quiero agradecer la invitación del centro, Manuela, Julia, a David, a la exégesis que hizo David sobre mi trabajo en su presentación anterior. Y sí, soy un animal teórico académico, por lo tanto he preparado un texto que no es anti-imagen, como ha sido sugerido, pero que es pro-poema en todo caso, va del otro lado, pero veremos qué pasa. El título es El límite del poema. Lo que quiero examinar aquí son ciertas consecuencias del desfase radical entre decir y ver. Este antagonismo entre decir y ver recorre la obra de Michel Foucault desde las palabras y las cosas del 63 hasta su historia de la sexualidad que culmina en el 84. Y ha sido desempacada con gran inteligencia y creatividad por Gilles Deleuze en su curso sobre Foucault en la Universidad de Van Zandt a mediados de los años 80. Yo aquí me voy a circunscribir al poema por razones que serán claras en breve. La idea principal es la siguiente. El límite del poema no es lo indecible, porque lo indecible es, después de todo, parte de lo decible. Y eso porque constantemente decimos lo que no se puede decir. Como si lo indecible fuese una especie de parásito demasiado pequeño, como para observarse con el instrumental del lenguaje, pero que está ahí. De hecho, desde que Wittgenstein inscribiera su famosa tesis 7 al final del Tractatus, nunca tantos han dicho tanto sobre lo que en teoría no se puede decir. La mera posibilidad de un indecible más allá de lo decible supone entrar ya sea en terrenos místicos, que no son sino el resultado de una imposibilidad lingüística, o en el silencio, que tampoco es para nosotros, porque el silencio también es una construcción de lo que decimos. El silencio es silencio siempre y solamente antes y después de la irrupción de lo dicho. La tesis será entonces que el límite del poema, el límite de lo decible, no es lo indecible, sino lo visible en un sentido absoluto. Y en lo que sigue trataré de explicar esta idea. Pero para hacerlo, primero debo establecer dos contextos, dentro de los cuales se debe enmarcar cualquier reflexión sobre el límite del poema hoy en día. El primer contexto es el del lenguaje dentro del capitalismo. Ya el antiedipo de Deleuze y Guattari, en el 72, nos había advertido que el sistema capitalista exhibe un rechazo visceral hacia el lenguaje verbal, un rechazo constitutivo y no meramente ornamental. Este rechazo se manifiesta de múltiples formas. Su versión más cool es el mantra liberal de que la economía no pasa por la ideología, que es lo mismo que decir que no pasa por el lenguaje, que es lo mismo que decir que no pasa por el pensamiento. Esto apunta a una cierta autonomía de la economía respecto de cualquier otro orden, de una cierta autonomía del número frente a la letra. ¿Cómo si, para que funcione, la economía requiera de reglas puras y cerradas que no han de ser manchadas por la polución social, cultural, lingüística de los seres humanos? Las razones del rechazo del capital hacia el lenguaje verbal son entendibles. El lenguaje verbal sirve para pensar, para cuestionar, para examinar, para resistir. Daré una sola instancia de la importancia del lenguaje verbal, como si fuese necesario hacerlo. Es solamente con el lenguaje verbal que podemos hacer preguntas. No se puede preguntar con imágenes, ni con música, ni con gestos, ni con esculturas, ni con cinemodo. Si uno quiere preguntar, y no simplemente poner cara de incredulidad, uno debe emplear lenguaje verbal. Y preguntar, está de más decirlo, es un rasgo definitorio del ser humano. Somos la única especie conocida que pregunta, y lo hacemos mediante el lenguaje verbal. La pregunta es la devoción del pensar, afirmaba Heidegger en otro contexto. Pero es a través de la pregunta no solo que se plantea el lenguaje, sino que se planta el lenguaje como suelo indispensable para nuestras reflexiones serias. El rechazo al lenguaje verbal es entonces, al mismo tiempo, el rechazo a hacer preguntas, que es el rechazo a pensar. De ahí, como veremos en un momento, el romance entre el capital y la imagen. El romance del capital con todo aquello que no piense por sí mismo. Puedo intuir objeciones espontáneas. Por ejemplo, que la imagen también puede cuestionar, subvertir, resistir, etc. Mi respuesta inmediata es sí, lo puede hacer, pero solamente si triangula con el lenguaje verbal. Es decir, si va asociada del lenguaje verbal. En ningún momento estoy tratando de desestimar la imagen, la importancia de su erotismo, por ejemplo. Pero sí quiero insistir en que pensar, preguntar, discutir, cuando son tomadas como funciones serias y no simplemente como nociones hábilmente metafóricas, requieren del lenguaje verbal. Uno de los mecanismos más efectivos de este rechazo está vinculado a la cuestión del acceso al lenguaje y a lo que es tomado por lenguaje. En particular, me refiero a la distinción entre señal y ruido. El ejemplo trivial que suele ilustrar esta distinción es el siguiente. Si yo toso en este momento, ustedes correctamente descartarán mi tos como ruido, es decir, como algo que no es parte del lenguaje que yo he venido empleando. De hecho, esos productos sonoros del aparato respiratorio, la tos, el estornudo, el ronquido, el eructo, el suspiro, pero también de los del gástrico, no son ciudadanos legales del léxico de la lengua. Esto es obvio. Pero como dispositivo político, la distinción se vuelve mucho más sutil y perniciosa. Un dato elaborado por Gitos Ter, siguiendo ideas de Jacques Rancière, merece considerarse. En la antigua Grecia, solamente los sonidos emitidos por los hombres libres, acaudalados y miembros de la polis, eran considerados lenguaje. Los sonidos emitidos por los niños, por ejemplo, se consideraban ruido y, por lo tanto, eran sonido descartable. La misma suerte seguían los enunciados de las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Se consideraban ruido, es decir, sonidos descartables. Eso no era lenguaje. Pero no es exactamente la situación esa de quien habla quechua o aymara o machihuenga o cacataibo en Sudamérica, ruido descartable. Con más generalidad, no es esa la situación del campesino, del trabajador, del minero, pero sobre todo de las campesinas, de las trabajadoras, de las mujeres, ruido descartable. La distinción es tan brutal como efectiva. En realidad, el acceso a lo que el sistema considera lenguaje está abierto a quien no hace preguntas o al que solamente le hace preguntas a Siri, ese irritante personaje animado que te ayuda a hacerlo todo más rápido, según Apple. Como si la pregunta fuera una demora corregible. Google es otro buen ejemplo. Google conscientemente elimina la necesidad de hacer preguntas. Por ejemplo, si ustedes quieren saber cuál es la capital de Honduras, ustedes pueden preguntarle a alguien verbalmente cuál es la capital de Honduras o pueden preguntarle a Google. Y es aquí que Google nos ahorra la pregunta. Sentados frente al ordenador, simplemente escribimos Honduras, capital. Y lo que aparece como respuesta son todos los contextos en los que aparecen ambos términos. En algunos aparecerá Tebus y Galpa y esa será tomada por la respuesta a la pregunta. Observen que la meta de todo este ejercicio es eliminar la forma, pregunta, de nuestras prácticas e intercambios. Y para regresar a nuestro tema, podemos enlazar todo lo dicho con el hecho de que está claro que en el contexto en el que vivimos, la novela es lenguaje y el poema es ruido. Y esta observación nos permite conectar con el segundo contexto dentro del cual se debe enmarcar cualquier reflexión sobre el límite del poema. El segundo contexto es el de la muerte de la novela. Entiendo perfectamente que todas estas profecías sobre la muerte de algo, de la historia, del arte, del lenguaje, o en este caso, de la novela, son piezas retóricas más bien vulgares y efectistas. Me disculpo, porque esa no es mi intención. Sin embargo, creo que todas estas muertes anunciadas llaman la atención sobre algo que muchas veces es revelador y merece examinarse. La muerte de la historia, por ejemplo, es indicativa del triunfo del capitalismo global. La muerte del arte lo es del fin de la representación. La muerte del lenguaje es indicativa, a su vez, del reduccionismo biológico. Respecto de la novela, el dato que a mi juicio es revelador es que cuando decimos que la novela ha muerto, lo que queremos significar es que se ha convertido en un arte visual. Una expresión artística que no era visual se convierte en arte visual. ¿Cuándo ocurrió esto? No lo sé. Debe haber ocurrido a comienzos del siglo XX. Es cierto que los novelistas continúan escribiendo algo que ellos siguen denominando novelas, probando una vez más que la catacresis es una de las grandes armas de la creatividad lingüística. Pero en verdad se trata de algo muy distinto. Ahora se trata de un ejercicio visual. Es cierto también que, como casi todo, hay excepciones, pero el giro visual es tan eminente que es difícil pasarlo por alto. La gran novela del XIX nunca fue un ejercicio visual, aunque a veces lo parezca. Un ejemplo, Moby Dick. La descripción de la cabeza de la ballena que ocurre entre los capítulos 74 y 77 no es visual. Es imposible imaginar visualmente esa descripción. Cito, comienzo del capítulo 74, aquí ahora hay dos grandes ballenas colocando juntas sus cabezas. Unámonos a ellas y coloquemos la nuestra. Fin de la cita. Porque una vez que colocamos nuestra cabeza junto a las otras dos, que es cuando uno coloca el lenguaje junto a las cosas, como si eso fuera del todo inocuo, terminó toda visualidad. Cito, ambas cabezas son bastante enormes, escribe Melvin. Y aún así, si hubiera sido más específico, digamos, si hubiera querido describir la diferencia entre la cabeza del cachalote y la de la ballena franca, escribiendo que una mide 5,99 metros y la otra 5,35 metros, ¿es acaso posible visualizar la diferencia? El lenguaje verbal no va por ahí, pero la novela contemporánea insiste en hacerlo. Sin duda, el sello oficial del giro visual del arte en general lo dio el así llamado Primer Foro Mundial sobre el Estado del Planeta, ocurrido en San Francisco entre octubre 27 y noviembre 1 de 1995. Tal vez valga la pena recordarlo una vez más. Fue una reunión de 500 líderes del mundo, entre ellos Mikhail Gorbachev, George Bush, Padre, Margaret Thatcher, Bill Gates, Ted Turner, creo que solo faltaba bono para completar la lista de los sospechosos de siempre. El tema del foro era la sociedad 20-80. 20-80 son porcentajes. 20 alude al porcentaje de la población mundial necesaria para que el aparato económico del planeta funcione eficientemente. 80 alude al resto de la población, perfectamente superflua en términos de la eficiencia de la máquina de producción y consumo. Por supuesto, esta asimetría hace que el 80 por ciento de la población, cito, no dispondrá de trabajo ni de oportunidades de ningún tipo e irá alimentando una frustración creciente, fin de la cita. El tema real del foro fue entonces qué hacer para combatir la frustración, ira y violencia inminentes del 80 por ciento. Fue en esas circunstancias que el ex consejero del presidente Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, acuñó el término tititainment, traducido por entetanimiento, del verbo supuestamente entetar. En otras palabras, lo que hay que hacer con el 80 por ciento es darle la mamadera, adormecerlo o mecerlo en una gran cuna para que duerma o se tranquilice. Y fue entonces que el foro dio con la respuesta. Hollywood, el gran arte visual de nuestro tiempo, el cine, se convierte así en el gran aliado del capitalismo para tratar con el 80 por ciento. Sin duda, las otras artes se sintieron rechazadas porque no contaron con el favor del sistema, pero varias de ellas reaccionaron a tiempo. La música, siempre inconfiable para el sistema por su propensión dionisíaca, se domesticó, volviéndose inimaginable sin videos ni conciertos públicos. La pintura se enganchó directamente con el mercado para adornarlo y la novela, para poder contar con los favores del sistema, adoptó todas las técnicas del cine, sus formas de edición, sus ritmos de narración y velocidad y sobre todo su visualidad. De hecho, hay pocos halagos mayores a una novela contemporánea que ser convertida en película. El poema, la pobre hermanita autista de la literatura, fue lógicamente apartada a un lado sin mayor decoro. La novela se convierte entonces como el cine en un producto de consumo y no de uso, en un producto de entretenimiento o de entetanimiento y como buen producto de consumo es descartable una vez consumido. Pregunto, ¿cuántas novelas contemporáneas han releído ustedes últimamente? Muy pocas, porque no están hechas para eso, son objetos biodegradables. El cine y la novela son las únicas dos expresiones artísticas que siguen atadas a la idea de representación y esto va directamente de la mano con el brazo político del capitalismo financiero, la así llamada democracia representativa. En ninguna otra expresión artística, la representación, la idea de que algo está en lugar de otra cosa es tomada en serio ya, insisto, dejando de lado las convenidas extensiones metafóricas del término. Las modificaciones que vienen con esta creciente visualización de la novela para convertirse en parte de la industria del entretenimiento no son despreciables. Ahora, por ejemplo, la figura misma del novelista es admirada, pero es admirada más por lo que se suele llamar su estilo de vida que por el logro de sus productos. De hecho, el novelista contemporáneo encarna el ideal del ciudadano perfecto en el capitalismo. Martha Rosler lo ha visto con claridad. Se siente libre y creativo, cree hacer lo que quiere, imaginar libremente lo que sea, es altamente competitivo, en especial con sus colegas novelistas, codician premios literarios, favores del sistema, invitaciones a los coctelitos de las embajadas, viajes, etcétera. Están totalmente esclavizados al sistema, viven de vender sus productos que generalmente son encargos anticipados del sistema y no tienen seguro social. El novelista es el Ubermensch del capitalismo, es su superhombre. Tal vez el caso más extremo y al mismo tiempo más caricaturesco es el de Vargas Llosa. Hace décadas que nadie dice nada bueno sobre sus novelas pero la atención a su vida social nunca ha sido tan intensa porque para el sistema Vargas Llosa encarna al ciudadano ideal con el estilo de vida perfecto. Es con estos dos contextos en mente, el lenguaje en el capitalismo y la muerte de la novela que podemos comenzar a decir algo sobre el poema hoy y sus límites. para Foucault decir y ver o más exactamente lo enunciable y lo visible conforman un binomio epistémico fundamental. Si queremos entender una tajada arqueológica cualquiera de nuestra cultura debemos preguntarnos qué se abre a lo decible en ese horizonte y qué se abre a lo visible y observar ahí los juegos de colaboraciones y antagonismos entre ambos. Foucault ha empleado este antagonismo entre decir y ver de varias maneras a lo largo de casi toda su obra y lo ha empleado también para analizar ciertos productos artísticos por ejemplo el caligrama desarmado del célebre Esto no es una pipa de Magritte. Deleuze por su parte ha colaborado elaborando el binomio de Sirver para explicar qué es una idea cinematográfica. Es decir qué ideas son ideas propias del cine y no importadas de alguna otra expresión artística. Es en este contexto que Deleuze enfatiza la noción de desfase que quiero presentar. La idea central es que entre decir y ver hay un desfase radical. ¿Qué significa esto? Significa que si no a Deleuze lo que se ve nunca reside en lo que se dice. Fin de la cita. O más claramente nunca se ve eso de lo que se habla y nunca se habla de eso que se ve. A primera vista esto parece manifiestamente falso. Muchas veces decimos cosas que vemos. Estamos frente a un árbol y decimos ¡Ah! Un árbol. Esto es lo que Deleuze llama un uso estúpido del decir. porque si estamos ante un árbol no hay ninguna necesidad de decir que es un árbol. Cualquiera de nosotros puede experimentar esta extraña sensación de estupidez en este momento levantando la mirada y diciendo ¡Ah! Un techo. En el siglo XIX a esto se le llamaba una lección de cosa. La correlación entre el dibujo de un zapato y un zapato. Sin embargo hay sin duda usos no estúpidos del decir. Si estoy en lo alto de una colina y mis compañeros de excursión aún no han subido puedo decirles hay una laguna del otro lado. Si vemos lo que otros no ven no es estúpido decir lo que se ve. De hecho hay importantes consecuencias políticas de esto como por ejemplo la necesidad de decir la injusticia que otros no ven o la debilidad moral de quien no dice la injusticia que ve. Pero todos estos usos estúpidos y no estúpidos del decir los son en un sentido relativo. Lo que se ve se puede decir o no decir. No hay una imposibilidad de naturaleza. A lo que Foucault y Deleuze se refieren cuando afirman que nunca se ve eso de lo que se habla y nunca se habla de eso que se ve es de otra índole. Es un decir en un sentido absoluto. En otras palabras se trata de decir lo que solamente se puede decir de decir lo que no se puede ver en ningún sentido de ver. Retomo entonces algo que indiqué al inicio. El límite de lo decible no es lo indecible sino lo visible en un sentido absoluto. El límite del lenguaje está constituido por lo que sólo se puede ver en un sentido absoluto. No se trata de un más allá del lenguaje. Es simplemente su límite o si desean una frontera compartida entre lo enunciable y lo visible. Ahora bien, una vez dicho lo anterior la pregunta que asoma inmediatamente es qué es lo que sólo se puede ver y qué es lo que sólo se puede decir. Qué es lo que está encerrado en la inconmensurable ceguera del decir y qué es lo que está encerrado en la salvaje mudez del ver. Daré algunos ejemplos provisionales y enseguida daré otros. Pero quiero subrayar que lo importante aquí es la idea misma del límite entre el decir absoluto y el ver absoluto y su esencial repulsión mutua. Muy bien, un ejemplo de algo que solamente se puede ver en un sentido absoluto es aquello que a veces expresamos en sentido relativo, claro, cuando decimos que algo sale a la luz. Esta es una frase maravillosamente compleja, salir a la luz. Cuando algo sale a la luz no es que algo ha sido repentinamente iluminado con una antorcha o con una linterna, no es que algo que estaba en las sombras ahora súbitamente aparece, no se trata de eso. Cuando algo sale a la luz emerge a una condición de visibilidad. Un perro escondido en unos matorrales nunca sale a la luz. Los perros siempre son visibles y lo son en un sentido relativo. A veces se ven, a veces no. En cambio, hay ciertos hechos, ciertas evidencias, ciertos acontecimientos que salen a la luz y que el propio salir a la luz los constituye visualmente como hechos, evidencias, acontecimientos. En esto, salir a la luz y dar a luz son frases similares. Nacer a lo visible, en lo visible y para lo visible es siempre es siempre incoativo, es decir, es siempre el comienzo de algo que solamente la visibilidad puede constituir finalmente como tal. Y por ello, emerger a lo visible, salir a la luz, solo puede entenderse en un sentido absoluto, no se puede decir. Aclaremos más este punto. sin duda podemos decir, como yo mismo he estado diciendo, que algo sale a la luz, pero decir que algo sale a la luz no es salir a la luz, de la misma forma que decir un perro no es un perro. El órgano que capta y constituye esta emergencia a la luz no es el lenguaje, sino la visión. Por el lado de lo enunciable, hay una abundante lista de propuestas sobre lo que solo se puede decir. Blanchot, por ejemplo, ha propuesto el silencio, pero ya hemos visto que el silencio no es sino un subproducto del lenguaje, aún para los animales. El silencio siempre es signo de algo por oposición al ruido. Carlos Piera, en cambio, ha sugerido algo mucho más interesante, la contradicción a la que se refirió David. La contradicción solo es posible mediante el lenguaje verbal. El término mismo contradicción nos debería dar una pista. Contradicción es decir algo que es y no es al mismo tiempo. Ni siquiera los dibujos de Escher son contradictorios, son paradójicos, pero lo paradójico es algo distinto. La paradoja no es una imposibilidad visual, pero la contradicción sí lo es. y yo mismo he propuesto hace un momento la pregunta como algo que solamente se puede decir, es decir, algo que solamente se puede realizar mediante el lenguaje verbal. Pero como he dicho, en realidad no importa tanto en este momento qué ejemplos examinemos cuanto acceder a la noción misma de que existe un cierto decir absoluto y un cierto ver absoluto y que cada uno es el límite del otro. Ahora bien, el sueño de Occidente siempre ha sido otro, ha sido el sueño de que decir y ver deben colaborar. Occidente siempre soñó con el ideal de un cierto isomorfismo entre lo que decimos y lo que vemos y lo que vemos no es otra cosa que el mundo allá afuera. Por lo tanto, por mucho tiempo el ideal del pensamiento occidental ha sido que entre las palabras y las cosas exista un acuerdo un acuerdo que originalmente es visual. Esto permite varias cosas importantes. Primero, permite la posibilidad de toda representación, es decir, de hacernos imágenes originalmente visuales de las cosas. Y segundo, permite la emergencia de la teoría general de la verdad más popular que tenemos, la teoría de la correspondencia. La frase hay un perro en la cocina es verdad si y solo si hay un perro en la cocina y la mejor forma de cerciorarse es ir a la cocina y ver. Representación y correspondencia dependen del isomorfismo señalado y la vista es el gran instrumento de enlace entre palabras y cosas. La visibilidad es el gran divisor original entre el así llamado mundo de adentro y el mundo de afuera o lo que Descartes llamó el pensamiento y la extensión. Pero sabemos que ese enlace es feble. Recuerden que una representación es hacerse imágenes visuales en la mente. Por eso siempre se habló de las representaciones como teatros mentales. Las cosas actúan para nosotros a través de las imágenes que nos hacemos de ellas. Pero la naturaleza de la relación entre la imagen mental y la cosa allá afuera siempre fue un misterio o simplemente un acto de magia. El psicoanalista argentino Juan Bautista Ritvo lo ha visto claramente. Las palabras y las cosas se corresponden pero no se comunican. Entre ellas hay correlación al modo geométrico pero no hay intercambio. Fin de la cita. Podemos hacer una serie de marcas en un papel y hacer que cada una corresponda a patos en una laguna pero no hay comunicación entre nuestros palotes y los patos más allá de una correspondencia formal que nosotros imponemos. El término que se acuñó para hacer el trabajo sucio de dicha conexión entre palabras y cosas recibió el venerable nombre de significado. Significado es aquello que en teoría debería explicar el intercambio imposible entre palabras y cosas pero luego de 2.500 años de intentarlo aún nadie logra fijar su funcionamiento exacto y el acto de magia sigue realizándose en nuestras universidades hasta el día de hoy sin explicación de dónde reside el truco. El carácter feble de la conexión imagen mental vista cosa con lo enunciable hace que nuestra sociedad haya ideado entidades encargadas de vigilar que decir y ver por así decirlo se lleven bien. Dichas entidades son las que denominamos instituciones. Nuestras instituciones el Estado la familia la religión el mercado son los garantes de que entre decir y ver se establezca un acuerdo una alianza indispensable. El desfase radical entre decir y ver entre la ceguera del lenguaje y la mudez de la imagen es algo que en general debe ser evitado. Lo decible y lo visible deben llegar a un acuerdo de cooperación aunque hoy en día los términos del acuerdo asumen la primacía de lo visible por sobre lo decible. Por supuesto la consecuencia inmediata de esto es que aquello que Foucault y Deleuze separaron como usos absolutos del decir y del ver quedan excluidos o al menos en el terreno del arte quedan marginados del favor del sistema. Así los dos ejemplos extremos del decir absoluto y del ver absoluto el poema y el cine de desfase respectivamente son curiosidades incómodas entre nosotros y predeciblemente marginales. Una pequeña aclaración sobre la noción cine de desfase tributaria de Deleuze el cine es una expresión artística que combina ambos términos del binomio de Siriver pero una idea propiamente cinematográfica es que pueda existir un desfase simultáneo entre lo que se dice y lo que se ve en una película. se presentan ambos de Siriver pero desfasados en una toma de Adiós al lenguaje del 2014 de Goddard se ve un automóvil circulando por una carretera al atardecer y se escucha una frase atribuida a Mao esto no es solo para taxis es más bien asumir que lo que se dice y lo que se ve transitan por caminos muy distintos. un caso extremo es las manos negativas de Marguerite Duras de 1978 donde el desfase dura toda la película aunque toda la película sea solamente un corto pero no se limita a segmentos parciales en general el cine no tolera muy bien estos experimentos y más bien son tenidos como tales como cine experimental como ejercicios de la visión en verdad del ver en un sentido absoluto que deben ser excluidos o marginados del cine de todos los días en el que se dice en el que lo que se dice y lo que se ve van de la mano amicalmente el poema a diferencia del cine no conjuga decir y ver es una expresión radical de la ceguera del lenguaje el poema forcluye lo visible y en eso se basa la radicalidad de su desfase ¿qué hace el poema? por lo menos desde comienzos de los años 90 Alain Badiou le ha dedicado varios textos al asunto y ha producido ideas sumamente importantes al respecto ¿de qué va el poema? sigámosle la pista a la siguiente conclusión suya el poema es una forma de pensamiento una forma de pensar con esto enlazamos los tres términos tópicos que hemos estado considerando hasta aquí lenguaje verbal decir absoluto y pensamiento el poema es una forma de pensamiento pero ¿qué quiere decir esto? primero y antes que todo que está hecho con lenguaje verbal pero eso no es suficiente lo importante es saber qué hace con el lenguaje verbal la respuesta de Badiou es que simplemente dice afirma pero ¿qué forma de decir? ¿qué forma de afirmar es esta? es un afirmar que produce pensamiento pero que no produce conocimiento es pensamiento sin conocimiento y esto porque el conocimiento es conocimiento sobre objetos y el poema no se refiere a objetos el poema no es sobre objetos el poema no es sobre objetos allá afuera no es sobre árboles ríos dictadores o amantes el poema no solo no se refiere a objetos allá afuera sino que ni siquiera los presupone esto es importante porque el lenguaje en general presupone objetos para poder constituirse Agamben ha escrito un hermoso libro sobre esto que es la filosofía sobre la presuposición del lenguaje sobre la idea de que el lenguaje siempre remite a algo fuera de sí pero lo que Badiou está diciendo es que si bien el lenguaje presupone algo distinto de sí el poema no lo hace al contrario el poema destruye conscientemente su afuera los objetos del mundo exterior el poema niega el objeto si el poema produce pensamiento entonces se trata de un pensamiento que no es por relación con el objeto ¿cómo lo hace? Badiou señala dos mecanismos combinados sustracción y diseminación la sustracción es la retirada del objeto una retracción apenas se nombra un objeto este se desvanece es una desobjetivación en el sentido literal lo que hace la sustracción es someter al objeto a la prueba de su falta esta sustracción solo es posible gracias al segundo mecanismo del poema llamado diseminación la diseminación es la disolución del objeto mediante una distribución metafórica infinita me explico la forma general de la metáfora es la siguiente A es B entonces puedo decir el tiempo es oro y al hacerlo declaro la equivalencia entre el tiempo y el oro y nuestra tarea será la de descubrir propiedades comunes de uno y otro para experimentar la metáfora de hecho la mitad de lo que hace toda teoría literaria es construir metáforas del tipo el Quijote es X y dar una explicación de X que es lo que suele llamarse una interpretación pero Badiou está pensando en algo más interesante porque la diseminación es metaforización infinita es decir al contrario de lo que hace la teoría literaria que declara que el Quijote es X y se detiene en X el poema continúa infinitamente el poema no se contenta con A es B sino que continúa y afirma que B es C y que C es D el poema construye entonces una serie de la forma A es B es C es D es E etcétera ¿cuál es el resultado de esta operación? ciertamente una equivalencia excesiva entre los objetos cualquier objeto es como cualquier otro porque la serie es infinita el objeto por lo tanto pierde su objetividad pero no por una falta sino por un exceso de equivalencia con otros objetos la defección del poema consiste entonces en retractarse del objeto disolviéndolo en la diseminación metafórica infinita y al mismo tiempo consiste en retractarse de todo aquello que sostenga la facultad de conocer de ahí que el poema sea afirmación pura el problema de Platón con los poetas a quienes como sabemos exigía echar de la ciudad no es tanto la cuestión de la doble mimesis el hecho de que los poemas sean imitaciones de imitaciones sino que el poema encarna pensamiento sin objeto puesto de otra manera el poema sería nominación sin imitación para Badiou el procedimiento central del poema es precisamente la nominación que es la otra cara de la metaforización infinita cuando decimos A es B nombramos de otra manera y así sucesivamente Badiou insiste en ello en su libro sobre Wittgenstein cito la poesía es creación de un hombre del ser anteriormente desconocido B en la fórmula de la metáfora A es B es el nuevo nombre anteriormente desconocido de A el pensamiento de Badiou sobre el poema es mucho más complejo y abarca muchos más puntos que los que apenas esbozado aquí y todos son de una gran importancia pero me detengo aquí porque creo que hay un problema con la posición de Badiou problema que felizmente es fácilmente corregible y que además tiene la virtud de devolvernos a nuestro tema central que es el de la ceguera del poema y el desfase radical entre decir y ver el problema es el siguiente cuando decimos que la fórmula general de la metáfora es A es B asumimos que la copula es está funcionando como un elemento ecuativo es un término técnico de la lingüística hay dos usos de la copula un uso ecuativo como cuando decimos Cervantes es el autor del Quijote en el que podemos canjear la copula por el signo de igualdad y hay otro uso de la copula que se denomina predicativo como cuando decimos Cervantes es manco donde le atribuimos a Cervantes una propiedad la cuestión es si la copula de la fórmula de la metáfora A es B es ecuativa o predicativa y normalmente ha sido tomada como ecuativa como cuando Badiou la define como una equivalencia excesiva pero eso me parece un error cuando decimos que el tiempo es oro no queremos decir que el tiempo y el oro son equivalentes más bien lo que hacemos es predicar propiedades del oro al tiempo de hecho es mucho más interesante aún le predicamos una sola de las propiedades del oro a saber que es valioso y no por ejemplo que el tiempo es amarillo o soluble en agua regia o duro ¿qué significa inscribir el uso predicativo en la fórmula de la metáfora? lo siguiente que la metaforización infinita el procedimiento por el cual el poema desvanece el objeto no es un exceso de equivalencia copula ecuativa sino por un ejercicio de predicación esto a su vez supone lo siguiente el poema no nombra al ser la nominación del poema no es como Badiou cree un nuevo nombre del ser el poema lo que hace es intervenir en las palabras mismas no en los objetos en las palabras mismas para alterar sus propiedades léxico-gramaticales cuando decimos que el tiempo es oro lo que hacemos es intervenir la palabra tiempo no el tiempo real y operar en un sinnúmero de rasgos léxicos semánticos e inclusive sintácticos es solo en un poema que puedo escribir se llueve alterando severamente las condiciones gramaticales del impersonal y la de los llamados verbos meteorológicos nunca se llueve en el mundo pero por eso mismo no se trata creo yo de un nuevo nombre del ser esta pequeña corrección en realidad apunta en la misma línea que la idea general de Badiou el poema es pensamiento sin conocimiento el poema es pensamiento sin relación al objeto podemos decir ahora el poema es pensamiento de la lengua misma si el lenguaje debe presuponer un afuera algo afuera de sí mismo los objetos un mundo una realidad allá afuera el poema en cambio solo necesita presuponer la existencia de un lenguaje el trabajo del poema es con el lenguaje no con el mundo del trabajo con el mundo se encarga el lenguaje la ceguera del poema resulta ahora mucho más evidente el poema trabaja con el decir absoluto con un decir que no traspasa nunca sus propios límites tal vez sea la única expresión lingüística que lo haga todas las otras expresiones verbales negocian sus enunciados con visibilidades relativas el lenguaje cotidiano la novela probablemente el teatro el poema es radicalmente distinto asume la ceguera natural del lenguaje verbal y se constituye en el guardián del decir absoluto es decir del decir que tiene como límite absoluto la visibilidad absoluta y esa es la importancia central del poema el poema piensa como dice Badiou pero lo hace a ciegas en el clausto cerrado del lenguaje nada de esto va muy bien con el sistema en el que vivimos hoy en día ni con sus instituciones la literatura con l mayúscula siendo una de ellas la literatura como institución tiene como misión garantizar los usos relativos del decir y el ver y promover el poema como un ejercicio de metaforización finita esto permite la interpretación que es el gran negocio de la literatura decir que A es B y detenerse en B la metaforización infinita de Badiou echa por tierra a la literatura como institución y a la interpretación como operación finita ¿cuál es el resultado de todo esto? ¿qué hace el poema? ¿de qué va el poema? finalmente ¿qué hacer con la ceguera del poema? voy terminando en otro lugar he sugerido denominar sentido al conjunto de efectos no semánticos no referenciales finalmente no visuales del poema empleo sentido entonces como cuando decimos el sentido del tránsito es por allá hay un movimiento pues del poema el poema exhibe una dirección mediante una serie de mecanismos como los que hemos mencionado anteriormente no solamente la sustracción y diseminación de Badiou sino también ciertos obstáculos que el poema le arroja a la máquina aceitada de la lengua como la contradicción estudiada por Piera o estas intervenciones léxico-gramaticales a las que me he referido y que constituyen la nuez de la metáfora supongo que la nuez de la metáfora es una metáfora muchos de estos mecanismos son puramente prosódicos el desgarrador canto de salicio en la égloga primera de Garcilaso por ti el silencio de la selva umbrosa por ti la esquividad y apartamiento del solitario monte me agradaba es movido por el canto sintáctico de los entecasílabos y por la estructura de sus acentos prosódicos en sílaba par más que o por encima de la escena semántica el sentido la dirección en la que se mueve el poema antes de caer en las garras de la significación es uno de los tesoros del poema solo que esa dirección es ella misma también ciega y solo es apreciable si la recorremos no como espectadores imposibles fuera del lenguaje sino como lectores partícipes del acto mismo que es el poema muchas veces el problema reside en que no leemos como escribimos cuando leemos somos bastante más conservadores y cuidadosos queremos dar el salto a la significación hacia la referencia hacia la interpretación finita cuando lo que debemos hacer es leer tal como escribimos el poema no es un deporte para espectadores una vez más no es una actividad visual muy bien entonces debo concluir si el poema piensa y si su pensamiento no es un pensamiento referido a objetos sino referido al lenguaje mismo entonces no debemos fijarnos tanto en lo que dice el poema sino en lo que el poema le hace a la lengua fijarnos en que es lo que el poema piensa de la lengua mediante sus intervenciones en la información léxico-gramatical del lenguaje no lo que el poema dice del mundo sino lo que el poema le hace a la lengua por supuesto la objeción inmediata es si lo que dice el poema no es tan importante como lo que el poema le hace a la lengua entonces uno puede decir cualquier cosa y da lo mismo mi respuesta naturalmente es sí da lo mismo solo que decir cualquier cosa no le hace nada a la lengua frente a todos estos intentos obscenos muy asentados en la novela de decirlo todo de contarlo todo el poema exhibe lo que Badiou correctamente denomina la decencia del decir esta decencia supone no tratar de comunicar nada no tratar de persuadir a nadie no tratar de ofrecer lecciones morales no tratar de vender nada para muchos esto no será sino una muestra más de la perfecta inutilidad del poema para otros entre los que me cuento esa perfecta inutilidad es exactamente el valor del poema muchas gracias aplausos aplausos